... Nos conectamos de inmediato con nuestros compañeros de WKQ580, donde está en entrevista el comisionado residente en Washington, Pedro Pérez Luisi, con Rubén Sánchez. El gobernador está aumentando de recursos a la policía. Pero si aquí te tirotean de carro a carro y nunca aparece quién fue. Hay muchos casos que no se esclarecen, y eso es una de las cosas que tenemos que enfatizar. Por ejemplo, ahora yo veo, y esto es un buen paso, que el gobernador propone que se creen salas especializadas para atender los casos de asesinatos en los tribunales. Así debe ser. Y un fiscal, un solo fiscal, debe ser el que atiende el caso de asesinato. No puede estar cambiando los fiscales. ¿Para qué? Para que esos casos se procesen como Dios manda. Tengo a Elwood Cruz, Elwood. Buenos días nuevamente. Nuevamente, buenos días, Rubén. Buenos días, Elwood. Buenos días, Elwood. Elwood, yo no sé si... Comisionado, ¿va a votar en la primaria republicana? En esa, ¿no? No creo que voten en esa primaria, definitivamente, ¿no? Yo lo digo con sentido del humor, yo sé que él es demócrata calabopasado. Pero Romney era demócrata anteriormente. ¿Cómo va a ver esa primaria? Esa primaria, aquí debe prevalecer Romney, porque tiene el apoyo de nuestro gobernador, y ciertamente, pues, es el favorito, debe ser el favorito. Pero el Santorum no podemos, no podemos echarlo a pérdida todavía. Le ha estado dando la pelea y falta mucho todavía para que el partido republicano acabe ese proceso. ¿Cuántos votaron en la pasada primera? ¿Ustedes recuerdan que eran aproximadamente unas 500 personas? Tú hablas en la de los demócratas. Ahí fue sobre 300 mil personas, si mal no recuerdo. Claro, eso era una primaria bien reñida entre Obama y Hillary Clinton. En esta ocasión, vuelvo y digo, o sea, Romney se perfila, se ve como que será el que prevalece al final del camino. Pero es bueno que vengan aquí y que tomen posiciones. Realmente, bueno, porque estas personas llegan, después hablan aquí un poco, dicen de Puerto Rico y aquello y lo otro, y a la hora de la verdad se van de aquí, y no pasa nada, comisionado. Usted ha tenido que poner proyectos para que se breguen con el problema del estatus. Se ha hablado y se ha insistido en trabajar con el asunto del estatus, y a la hora de la verdad, ninguno, incluyendo Obama, ha hecho nada por el estatus de Puerto Rico. Ahora, Obama en la última etapa. Bueno, recuerda, la Casablanca sacó el informe del asunto del estatus y era muy detallado, el más detallado que hemos tenido, y hizo unas expresiones muy positivas. Avaló el proceso de que tengamos aquí un plebiscito. Nos dijo que debemos atender este asunto con urgencia, que nos va a apoyar, va a apoyar lo que pida la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Evaluó todas las opciones. Dijo, por ejemplo, la Casablanca, que esta cuestión de él ha mejorado, que sería inconstitucional. ¿Y usted cree que cumplan? ¿Usted cree que cumplan realmente? Sí, mira, yendo a tu pregunta nuevamente, aquí vino Obama y vino Hillary Clinton, ¿y qué pasó? Obama terminó siendo el presidente, y yo desde ese momento dado establecí una buena relación con el presidente, en aquel entonces como candidato, y sí, él se comprometió a mejorar el sistema de salud en Puerto Rico, y ahí yo utilicé eso para que en la reforma de salud federal nos triplicaran los fondos federales. Dijo que nos debían tratar como, justamente, y en Arra, pues, ¿qué pasó? Nos dieron entrada, a pesar de que nosotros no somos un Estado, a muchísimos programas de estímulo económico. O sea, que es bueno que vengan aquí. Yo, lo que pasa es que yo sé que vamos a continuar cuatro años más con Obama, así que no creo que esas promesas sirvan de mucho, pero es bueno que vengan. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por estar con nosotros. De hecho, sigue haciendo ejercicio, ¿verdad? Sigo. Oye, tú estabas volando bajito, me dicen, en ese Teodoro Moscoso. Me dicen que el tiempo tuyo fue tremendo. Gracias a Dios, gracias. Ayuda a Rubén para que haga un poquito de ejercicio. Yo quisiera saber, esos son cuentos de camino. Elwood no le da ni la vuelta al edificio este. No me crea a mí. Hable con el comisionado. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Elwood. Tramisión simultánea de tu mañana y de Lucaco 580.